Y esto es cumbia callejera y se baila Levanta, levanta, la bomba no arriba Levanta, levanta, si no sos sortiva Levanta, levanta, la bomba no arriba Levanta, levanta, si no sos sortiva Levanta, levanta, las tres, dos, uno Quiero que lo bailes, quiero que la grifes, quiero que te plantees y pinta los guantes Mírale, que ticlo, se me hacen los violas y se paren mis manos porque te cobran ahora Quiero que lo bailes, quiero que la grifes, quiero que te plantes y pinta los guantes Mírale, que ticlo, se me hacen los violas y se paren mis manos porque te cobran ahora ¿Dónde están? Todos los junios que van a quitar Vamos con la mano arriba, ¿dónde están? Todos los cumbños que van a limpar Vamos con la mano arriba a 컬러� Todos los cumb Vamos con la mano arriba a skelet Bombia Sorcerías ser realmente Y se venga Con la balonita ¡Ajú! ¡Cumbia! Quiero que lo bailes, quiero que lo piques Quiero que te plantes sin quitar los guantes Mira los chistitos, se me hacen los piolas Que se parecen de manos porque cobran ahora Quiero que lo bailes, quiero que lo piques Quiero que te plantes sin quitar los guantes Mira los chistitos, se me hacen los piolas Que se parecen de manos porque cobran ahora El bailoteo se activa con DJ Stronix El bailoteo se activa con DJ Stronix